Bienvenida gente bonita y sabia nuevamente a este su canal de Luis Luna Medium. Yo estoy feliz y encantada de la vida de traerles nuevamente sus horóscopos semanales en lunes 23 de septiembre. Bonita, bonita, bonita semana. Ya casi se nos acaba el mes de los Virgo, pero pronto entra nos libra. Y pues para librarnos de toda mala energía vamos a comenzar directito y sin escalas con mis caridísimos Arianos. Vamos a ver Arianos que tiene la semana para ti ahora. Arianos, lo que yo estoy observando para ti es que estás a punto de cosechar algo que has estado tratando de trabajar desde hace mucho tiempo. En ese sentido, pues evidentemente hablo de que puede ser que venga una firma de un contrato, de una energía o de algo que te va a ayudar a que tú crezcas. Cuando estoy hablando de todo esto, pues evidentemente estoy sintiendo que definitivamente el día viernes tú haces una negociación. Un algo que te llega por ahí que vas a tener una muy buena noticia que te va a ayudar a traer prosperidad. Ándele, pónganse en la de Puebla, Arianos, que esto se pone bien bueno. Y bueno está que nos vayamos con los Tauro para saber que Tauro, ¿qué tiene para ti esta semana? Tauro, fíjate muy bien que estás en una etapa donde debes empezar a cosechar lo que ya sembraste. Y cuando estoy hablando de esto quiere decir que definitivamente estás a punto de recibir buenas noticias de parte de una mujer o de alguien que está cercano a tu familia que hace mucho tiempo no veías y que evidentemente está en un punto muy importante para traerte buenas noticias. Quizá tú eres así como bien alejado. Como que de repente no quieres saber mucho de muchas personas, pero en este caso para el día miércoles yo estoy observando que vas a recibir esta llamada. Ojo mi queridísimo Tauro porque pues a veces aunque tú no quieras como reconocer que hay familia que te tiene ahí como al pendiente, pues pendiente estará de que tú también respondas, aunque quizás se hayan olvidado un poquito de ti. Responde como debes de la manera en la que te han hablado y pues evidentemente tú sabrás qué harás. Para el domingo de esta semana mi queridísimo Tauro yo veo que vas a tener la oportunidad de sentir que vas a un viaje o vas a viajar por algún lado. Más no te andes viajando porque luego te vas mucho a las nubes y no concretas mi queridísimo Tauro. Y ahora para mis queridísimos Géminis. Géminis estamos en un punto que andan como de arriba para abajo, de arriba para abajo, ya parecen ustedes ruleta rosa, pero aquí pues muy bien estoy observando que para el día jueves aproximadamente van a tener la oportunidad de dialogar con alguien importante que pueden ser sus propios padres, alguna persona que represente sabiduría o algo que está como muy arriba que tienen que recibir un buen consejo. Y este consejo yo lo observo porque pues han estado como aislándose, como que no les gusta, como que no les parece, como que no encuentran el control de ciertas decisiones que van a tomar, pero precisamente el hablar con los nuestros. Si por alguna razón ya no se encuentran sus padres con ustedes, entonces que sea una persona sabia o alguien que les pueda ayudar y yo sé que la van a encontrar. Ay, qué bonita está la sabiduría para estos meses que vienen hartos portales bien bonitos a nivel del Día de Muertos. Y ahora, vámonos, cáncerianos. Cáncer, hay dinero, hay dinero, hay dinero y invítense por ahí unos refresquitos porque lo que yo estoy observando es que vienen cosas bien bonitas a nivel de negocios. Y negocios estamos en el punto en el que también, por ahí el otro signo que les menciono, pues ahora sí como que la semana está muy briosa para que puedan hacer cuestiones con dinero varios signos. Y en este caso no es la excepción, mi queridísimo cáncer, porque yo observo que, mira, a pesar de que te sientes cansado o cansada, pues basta, porque ahora estás en el momento justo de recibir, pero también de ponerte las pilas, porque con eso que de repente te has medio vístima, 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 no estás observando lo que está en tu realidad y ya es momento de que todo ese cansancio y esa desazón que de repente no te llega como a sentirte pleno, pues ahora entrarás en un punto muy importante de recibir, negociar y traer money, money, money. Bien, ahora para mis queridísimos leoncitos. Leos, sí, de repente pasa que se sienten como que, ay, como que les llueve sobremojado, como que vienen ahí las deudas, vienen cosas que están asociadas a rezagos del pasado, ay, que ustedes se han metido en problemas por culpa de alguien más. No es que sea culpa de alguien más, precisamente, son situaciones que ustedes decidieron y ahora necesitan ser responsables de las decisiones que hayan tomado, porque muy están en, pues yo ayudo al otro, yo ayudo al otro y se ponen bien, madre Teresa de Calcuta, que en paz descanse, pero aquí lo que estoy observando es que no son nadie para que los estén cargando de piedras al costal. Mucha preocupación por una figura masculina, si usted es hombres o mujeres, estoy viendo que las figuras masculinas para los leos están siendo muy pesadas, muy cargadas, acérquense a mujeres sabias y evidentemente en este inter, pues viene la semana del consejo y la semana de empezar a delegar lo que le corresponde a cada quien, porque si no, ay, yo los veo ahí todavía más atoradas. Cuidado con el estómago, estoy observando que hay algo en el estómago que lo traen atorado, cuídense mucho en la alimentación, pero sobre todo en soltar apegos. Uy, casi me pego. Y ahora, vámonos directamente con mis queridísimos Virgo. Virgo, estoy viendo para ti que estás alejando una mala energía que te envidia, como que ahí te ha estado drenando el dinero o ha estado intentando drenarte el dinero. Virgo, lo que yo veo es que has estado como triste, y triste no necesariamente porque estás mostrando tu carita de que tienes así los ojitos, quién sabe cómo va. Lo que yo estoy observando aquí es que debes y necesitas emprender tu carácter, este carácter fuerte que tú tienes para poner, no. No a la gente que te está tratando como de truncar tus caminos, no a quienes están drenándote la energía o el dinero, porque esta semana, si tú lo logras, ¡ay, mi queridísimo Virgo! Siento que vas a despegar y despuntar incluso todo el mes, el año y lo que viene. Ojo, mis queridísimos Virgo, pónganse bien truchas. Y truchas nos vamos a pescar con los directísimos Libra. Libra, estás como en un punto en el que vas a firmar un papel, un documento, te viene una lanita, no como la que tú esperabas, a pesar de que has estado como en las vacas gordas y luego flacas y luego otra vez gordas, pues en este punto y en este momento estoy observando que aunque es poquita la lana, pues te va a durar mucho y no es borrego, porque yo lo que observo es que te vas a sentir tranquilo, te vas a sentir pleno, pero también necesitas mucho de esa lana que te va a llegar para invertir en tu salud. Bueno, algunas cosas la has regado y por eso es que en este momento estás como en un proceso de cambio, de libertad y de tranquilidad, úsalo para bien, no te lo gastes Libra en cosas innecesarias, porque yo estoy viendo que si esa lana te llega, quizá la quieres por ahí desplumar con la gallina y no te va a servir de nada, salud y sobre todo para tu prosperidad y sabiduría. Invierte, mi queridísimo Libra. ¡Cáncer! Vamos a ver qué tiene para ti, mi queridísimo cáncer. Cáncer se aleja definitivamente y para siempre una energía oscura, masculina o algo que potencialmente te tenía. Ay, así como bien, quién sabe cómo también. A lo que estoy observando es que esta persona que se va, tú te vas a enterar que desafortunadamente pues le van a pasar una serie de cosas ahí como bien extrañas. No es tu culpa si en algún momento llegaste a pensar que pues deseabas que le fuera mal a esta persona o personas, porque pueden ser varias, no necesariamente una, pero esta semana tú recibes buenas noticias de alguien que te había hecho mucho daño y que ahora recibe su merecido, pero al mismo tiempo tú recibes algo. Y en este punto yo observo que te vas a sentir en plenitud, aunque no deberías de sentirte completamente alegro por la desgracia de los demás, pero en este punto es que a ti te va a favorecer. Bueno, sí, suena medio loco. A veces no es que las desgracias nos favorezcan simple y sencillamente que es lo justo y por lo justo debes pelear. Ay, qué seriano, qué bárbaro. Estás en un momento, digo, perdóname mi queridísimo escorpión, ya me ando cambiando de signos con aquello de no te entumas. Pero bueno, ya me recuperé y vámonos con los Sagittari. Sagittari, estoy viendo que tu destino está en un punto de culminar en diciembre todas esas negatividades y situaciones que definitivamente te han tenido en ir y venir, ir y venir. Tú ya pareces un papalotito que andas de arriba para abajo y como que de repente pega el aire y de repente no. Pero en este punto y en este momento precisamente, quiere decir que estás en un momento de ascender. Estás como en un escalón que si bien ya te tiene cansado o cansada, estás a punto de llegar, de llegar a la meta y no es competencia, pero sí es un orgullo para ti. Y yo veo que en este orgullo vas a tener orgullo por otros. Lo que tú hagas, lo que tú emprendas o lo que tú digas, ayuda a otras personas. Tienes que recuperarte, Sagittari, porque a veces, cuando uno está en esas tristezas, no se da cuenta que también la gente alrededor tiene mucho de nosotros y precisamente tú, al ser un signo muy fuerte, emanas energía, buena o mala. En este caso, es buena. Y buena también le va a llegar a tu descendencia y a tu ascendencia si te va bien. Ay, ¿qué tal, mis queridísimos Sagittari? Vámonos con los Capricornio. Capricornio, esto la baba se me sale. Capricornio, se me sale porque están hablando que no tienes que hablar. Ojo, tus palabras esta semana están llenas como de una energía de coraje, como de una energía de querer reclamar algo que sí, sí te pertenece, Capricornio, pero no es la semana en el momento porque andas muy bajo energía. Andas bajo energía esta semana y necesitas recuperarla aproximadamente el día jueves a través de una plática con pareja, madre, padre o alguna persona que te llene de paz. Vas a recuperarte, vas a tratar de pensar las cosas en frío. No tomes las cosas cuando son de repente porque luego no tomamos con claridad las buenas decisiones y en este momento, en este punto, la decisión que vas a tomar esta semana es fundamental. Abócate a lo que debes y haz caso a los sabios. Sabios, 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 sabios. Y sácate, rácatelas con Acuario. Acuario, a pesar de que en este punto y en este momento han pasado una serie de situaciones que no te tienen completamente en equilibrio, veo esta semana para ti que tu vida va a cambiar, Acuario. Acuario, cambia en muchos sentidos. Nunca es negativo a pesar de que tú recibas una buena o una mala noticia. Para todos va a llegar como de manera diferente los Acuarianos en este momento, en este punto, pero lo que tú recibas el día jueves, aunque cambia fundamentalmente tu vida para los siguientes días, semanas o meses, yo siento que viene por una buena razón. Pase lo que pase de noticia, lo que digan, no importa. Esta semana está llena de noticias. No sé si son buenas o malas. Lo único que creo es que debes de recibirlas con todo el cariño, el respeto y sobre todo el aprendizaje que te va a llevar a sentirte en plenitud los siguientes días. Aproximadamente en tres días, tres semanas o un máximo de tres meses, yo veo que este cambio al final está cerrando un ciclo o abriendo otros que potencialmente te van a tener en tranquilidad. ¡Qué cosas! Y finalmente, vámonos con el signo de peces. Pececito, cambio. Andan muy cambiantes los signos, pero a ti te está llegando el momento de realmente cambiar a positivo. Lo que veo aquí es que has dejado una serie de cosas en el pasado porque has aprendido a decir que no. ¡Te ha costado! ¡Te ha costado, Pisces! Pero esta carta implica que el decir que no, el poner barreras, además de que evita que tu dinero y toda tu emoción se fugue en gente que no debe de ser, estoy observando que a pesar de que estés viendo que a tu alrededor está hecho como mucho lodo, pues en este caso y en este momento yo veo que tú vas a verlo desde el barandá. Vas a ver a esa gente que potencialmente en su momento no te ayudó y que ahora regresa porque veo una mujer y un hombre que regresan del pasado a pedir ayuda y que tú con toda la confianza vas a decir ¡Nee! 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 ¡Pastel! ¡Sorri! Como decía por ahí Madonna en su canción, porque ahora es momento de que tú te recuperes y tengas la oportunidad de decir No estuviste cuando debiste, ahora yo estoy donde debo estar Y qué filósofanduve el día de hoy Pero no por eso dejo de invitarlos a que se unan a Instagram Liz Luna Medium Y pues evidentemente vénganse a YouTube Váyanse a Facebook los días miércoles a las 8 de la noche Y por supuesto que yo estaré aquí para todos ustedes encantados de la vida en www.lizluna.com para consultas Y evidentemente yo les mando bendiciones, sabiduría Y todo lo que ustedes necesiten bien bonito para esta semana y las que vienen Gracias